Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, muchas gracias por conversar con ITV Noticias en esta visita rápida a Punta Arenas. Encantado, Marcelo, de poder conversar contigo y por supuesto a través tuyo con todas las personas que nos están viendo en este momento. Distintos temas que nos interesan particularmente en Magallanes y en los cuales tiene que ver el ministerio que usted encabeza, partiendo por nuestra relación con la Antártica, ¿cierto? Sabemos que las bases chilenas están bastante deterioradas, ya se dijo, se anunció una potente inversión. ¿En qué está hoy ese plan, Ministro, para mejorar nuestra presencia en el continente blanco? Bueno, está en plena ejecución el plan de inversiones que el presidente Piñera nos instruyó materializáramos y que en la práctica consiste en una inversión superior a los 75, 80 millones de dólares. Yo te puedo dar más o menos la cifra exacta, son 75 millones de dólares, y que está en distintas fases y que tiene por objeto hacer una reconstrucción íntegra de la base Eduardo Frei, que está en la isla San Jorge, que es nuestra puerta de entrada a la Antártica, para nosotros tiene un valor gigantesco, tener una infraestructura adecuada, donde existan realmente lugares que permitan una habitabilidad adecuada a quienes están en la Antártica, sean científicos, sean personal de las Fuerzas Armadas, o autoridades que quieran ir a desarrollar actividades en la Antártica. También está, yo te puedo decir, está la gobernación nueva, la capitanía nueva, los hangares, toda la red de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua, los módulos, en fin, es una inversión muy grande, realmente era inconcebible las condiciones en que estaba, y eso se financia, obviamente, por decisión del presidente Piñera, y que es decisivo para la región de Magallanes, porque esa es la puerta de entrada a la Antártica, recuérdense. ¿Cuáles van a ser, ministro, las primeras obras, los primeros avances que vamos a ver en este plan? Y en particular, le pregunto por la conectividad con la Antártica, ¿cómo se va a mejorar aquello? Bueno, yo tengo aquí exactamente los primeros, lo primero es realizar la gobernación y capitanía de puerto, luego los hangares para guardar el material aéreo, recuerde que ahí está nuestra pista de aterrizaje, que es la única que existe, luego tenemos los módulos, es decir, la habitabilidad, van a haber módulos de 700 metros cuadrados, cada uno para 30 personas, galpones de servicio, generación de electricidad, después va a haber un lugar común para que haya comedor, cocina, enfermería, depósitos de combustible, en fin, hay una... todo eso se ejecuta, ya está en ejecución, tiene una fase para los próximos dos o tres años y luego viene la segunda fase. Esta es una inversión bien importante, pero sobre todo que no es fácil construir en la Antártica, en condiciones que permitan resistir el frío. Yo ayer estaba en Talcahuano viendo el buque Antártico, el buque Antártico hace una inversión de más de 170 millones de dólares, va a ser de la más alta tecnología y va a estar aquí, no va a estar en Valparaíso, va a estar aquí en Puerto Montt navegando permanentemente en la Antártica, llevando científicos, llevando jóvenes que puedan conocer nuestro continente blanco, pero sobre todo desarrollando muy a fondo de qué forma nosotros cuidamos la Antártica y también la investigación científica nos permite cómo logramos enfrentar el cambio climático, ya lo dije, y yo iría a conocer más de lo que es la naturaleza de nuestro continente. Y todo eso se tiene que transformar en beneficios concretos para el turismo, imagínate el desarrollo turístico. Si el solo hecho de que Punta Arena sea la puerta central a la Antártica, tenemos que construir un puerto aquí, que lleva años peloteándose de un lado a otro, nosotros vamos a construir un puerto en la Antártica, toda esa inversión se está desarrollando. Lo que ocurre aquí se construye exclusivamente en la época estival, porque en el invierno es muy difícil. Y todo eso lo hacen las Fuerzas Armadas. Recuérdate que el traslado, el material, son las Fuerzas Armadas. Estamos a portas ya de vivir un proceso, un cambio muy importante. Usted dijo que fue histórico también la aprobación del nuevo mecanismo para financiamiento de las Fuerzas Armadas. Termina la famosa ley reservada del cobre, ¿cierto? Viene un nuevo sistema. ¿Garantizamos de esa manera que las Fuerzas Armadas puedan mantener su nivel de operatividad? Yo creo que queda garantizado una base razonable para poder operar. Pero yo quisiera que este es un tema complejo de explicarlo. Viene un castellano simple. Mira, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Esa es la primera pregunta. Alguien me preguntó, oye, pero si nosotros no tenemos una guerra hace 140 años, ¿para qué modernizamos las Fuerzas Armadas? Bueno, la respuesta es muy simple. Nosotros somos un país independiente. Es decir, tomamos las decisiones los chilenos de acuerdo a nuestro leal saber y entender. Porque somos capaces de resguardar nuestra soberanía. ¿Qué significa eso? Que nuestro territorio lo cuidan las Fuerzas Armadas y con sus capacidades disuaden a cualquier otro que tenga la intención de invadir Chile, conquistar nuestro territorio. Gracias a Dios no tenemos ningún conflicto con los vecinos. Pero eso es la labor de las Fuerzas Armadas principal, lo que se llama el resguardar la soberanía, la integridad territorial. Entonces, ¿cómo se financiaba esto? De la peor manera de todo. Las capacidades estratégicas, que sí se llaman nuestros aviones, son nuestros buques, se financiaban quitándole plata al cobre, a Codelco. Lo que es ridículo. Porque además no le daban la plata que decían darle. Se decía que era el 10% de las ventas. Eso nunca ocurrió. Le daban el 5, el 4, el 3. Entonces, era un sistema malo, perjudicaba a Codelco, no favorecía a la Fuerza Armada y además había que tener un sistema legitimado en democracia. Y lo que se estableció es un nuevo mecanismo de financiamiento que tiene tres características. Es plurianual, significa que el presupuesto dura cuatro años y todos los años se está discutiendo el quinto año. Tiene un aporte basal, que son los recursos mínimos para que Chile pueda mantener nuestra capacidad militar, que es una cantidad muy importante de plata y eso es muy relevante. Y luego tiene un fondo de contingencia, que es en caso que venga, Dios no lo quiera, un conflicto, una crisis armada, no la queremos. O que venga el terremoto del 27F que destruyó todo Talcahuano y hubo que sacar dinero de urgencia para rehacerlo. Pero todo esto ha más sometido a una fiscalización de los recursos muy estrictos. La Contraloría General de la República, las comisiones especializadas del Parlamento, el propio Ministro de Defensa, la Subsecretaría. O sea, yo puedo asegurarle a nuestros compatriotas que el sistema nuevo de financiamiento va a ser controlado para evitar que se usen mal las platas. Porque el tema de la confianza, Ministro, también es un activo que hoy día está bastante afectado por los episodios ocurridos, por ejemplo, con los gastos reservados, ¿cierto? ¿Cómo se recupera eso? Te agradezco la pregunta porque separemos dos temas. Un tema es el financiamiento de las Fuerzas Armadas y otro que pasa son los gastos reservados. ¿Qué son los gastos reservados? Los recursos que la ley establece para que se gasten por las instituciones armadas con el objetivo de realizar labores de inteligencia. Para eso tengo que adquirir y comprar tecnología. Tengo que tener información de lo que está pasando. Eso es la inteligencia, recepción de información más análisis de esa información para proteger a los chilenos, para que nos protejamos. Y eso ahora va a ser muy controlado. Tiene primer control. Las Fuerzas Armadas tienen que decirme exactamente cuáles operaciones van a realizar. En segundo lugar, qué van a obtener de esas operaciones que van a hacer. Y tercer lugar, rendirme las cuentas de en qué se invierten, en qué se gastan esos recursos. Ministro, y a propósito de eso, ¿le sigue pareciendo adecuado así como lo declaró en algún momento las escuchas telefónicas que afectaron a algunos oficiales del ejército y a un civil periodista además? Mira, las escuchas telefónicas están reguladas. Ahí hay una investigación que está haciendo la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados más los tribunales. Y yo voy a hacer una declaración de principios categórica. Las escuchas tienen que hacerse de acuerdo estrictamente a lo que dice la ley. Y la ley dice que hay que solicitar la autorización a un ministro de corte de apelaciones. En mi periodo eso se cumplió plena, total y a cabalidad. Y la información que yo tengo que en el periodo que se está cuestionando, que no es el periodo en el gobierno del presidente Piñera sino es el periodo anterior, se habría hecho formalmente la autorización del ministro de corte respectivo. En cuanto a lo demás es una investigación secreta y yo espero que se investigue. Nosotros estamos muy atentos a los resultados de esa investigación que la está haciendo por un lado la justicia y que la está haciendo por el otro lado la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Inteligencia. Por lo tanto nosotros estamos atentos al resultado porque lo que sí tenemos un principio básico se debe realizar estas medidas con pleno acatamiento y cumplimiento de la ley y eso es algo que está dilucidando la Cámara de Diputados. Lo que llama la atención también es que el tema de fondo que fueron denuncias e investigaciones por actos de corrupción hayan sido considerados como potenciales amenazas a la seguridad nacional para recorrer a este mecanismo. Es una materia que la están investigando. Yo no puedo meter porque además la información es secreta de esa Comisión pero los resultados tienen que ser públicos y por lo tanto ya se va a saber qué es lo que ocurrió. Lo que puedo decir es que es fundamental la confianza ciudadana en nuestras Fuerzas Armadas. Los chilenos quieren mucho a las Fuerzas Armadas. Es impresionante las Fuerzas Armadas están dentro de las instituciones mejor valoradas. Mi deber por instrucciones del presidente Sebastián Piñera es conducir a las Fuerzas Armadas a tres grandes objetivos que tengan gran eficiencia en el trabajo profesional que realizan y lo tienen. Lo tienen. En los rescates, en los incendios, en la Antártica, en el mar, en el cielo, en las zonas terrestres. Tienen eficiencia, son respetadas en el mundo entero nuestras Fuerzas Armadas por su preparación profesional. En segundo lugar, deben tener un irrestricto respeto a los derechos humanos porque si tienen el monopolio de la fuerza que se la dimos todos los chilenos, el respeto a los derechos humanos es clave. Y en tercer lugar, los más altos estándares de probidad, de corrección, no solo basta con cumplir la ley porque a veces la ley tiene resquicio, sino que honor militar. Y en eso los tres comandantes en jefe, el general Martínez, el almirante Leiva y el general Merino están absolutamente comprometidos, empeñados en sacar de encima malas prácticas que venían del pasado, en establecer los más altos estándares de probidad y honestidad, de preparación profesional porque al final las Fuerzas Armadas están integradas por 88.000 miembros de los cuales 15.000 son mujeres que pertenecen a todas las regiones, muchos de esta región, que son hombres y mujeres que juran morir por la patria si es necesario y que son sobre los cuales descansa nuestra independencia política. Entonces, tenemos que tenerlas muy bien mantenidas desde el punto de vista de sus capacidades, pero también con exigencias y exigencias que a la gente le deje tranquilidad de que hay confianza en cómo se están invirtiendo los recursos en las Fuerzas Armadas y eso es lo que a mí me ha tocado encabezar. Muchas gracias, Ministro, por estos minutos de conversación con TV Noticias. Gracias a ti y que tengan un feliz 18 y a todos los invito a que vean la parada militar del 19 que va a estar con mucha sorpresa y muy bonita. Ok. Muchas gracias también por estar atentos a esta entrevista. Volvemos a estudio con Patricio. Gracias.